Bienvenidos a un vídeo más de su inmobiliaria de confianza Brokers y hoy les vamos a platicar de Playales Telchac la privada residencial más exclusiva, la mejor planeada que está en Telchac Puerto sin embargo, vamos a andar haciendo la muestra de qué hay cerca de este lugar por ejemplo, atrás de mí se encuentra la zona arqueológica Xcambó que está a tan solo 12 kilómetros de Playales y además, les vamos a mostrar otras áreas que de verdad están preciosas ¿Por qué se las vamos a mostrar? porque esta privada está planeada para el descanso, está planeada para el retiro o para la gente que simple y sencillamente quiere disfrutar también para aquellas personas que quieren invertir en algo que se preste para rentas vacacionales y les vamos a mostrar todo el potencial turístico y vacacional que hay alrededor así que quédense para más de este vídeo ahora nos encontramos en la zona arqueológica de Xcambó esta zona arqueológica data de 300 años antes de Cristo como pueden ver, solamente quedan algunas reliquias que son lo que eran los pies de casa de los comerciantes aquí se comercializaba lo que es sal y pescado más adelante también podemos encontrar lo que son las salineras de Xcambó y ahí todavía se encuentra una cooperativa que tiene miles, miles de años y se encuentra a tan solo 12 kilómetros de Playales del Chaco así como esta zona en todo el estado de Yucatán vamos a poder encontrar estas maravillas y todas guardan el mismo patrón es decir, tienen al centro un lugar amplio para que pues ahí me imagino que ponían lo que son sus productos o hacían su vida cotidiana pero sí, normalmente es muy parecido a la zona arqueológica de Uxmal, Chichén que guardan así especialmente un centro donde no hay nada que se encuentra rodeado de diferentes edificios ahora miren, vamos a explorar acá que hay bueno, yo no soy el mejor explorador del mundo porque me da miedo que aquí haya algo pero miren, es interesante no da hacia ningún lado no se ve nada no se ve que haya algo pero no inventen o sea, aquí el clima cambia bastante y se siente que obviamente el oxígeno también disminuye no me quieren comprar una serpiente o algo así porque me voy a morir pero está increíble lo que sí es que está bajito o sea, siento como voy a pegar aunque realmente no está tan bajito ahora, miren esta chulada ahí anda el equipo grabando ahí anda el mal grabando ahí anda la nube Alex miren, se supone que esto era un mercado también entonces, usen su imaginación y piensen que aquí había gente vendiendo cosas en 300 años miren el pájaro es un colibrí está chulo bueno, aquí había gente hace 2321 años vendiendo cosas ¿qué venderían? ¿se imaginan? ¿qué será lo que vendían? está precioso si les gustan las zonas arqueológicas definitivamente esto les va a gustar mucho lo que sí es que antes de venir hagan ejercicio caminen o algo porque eso de estar escalando está pesado algo que me llama muchísimo la atención es que está pequeño bueno, cuando fuimos a Usmal la zona arqueológica de Usmal la verdad está mucho más grande esta es la segunda para mí que yo conozco por acá y está pequeño o sea, realmente no es como que tampoco la zona grandísima sino las pirámides y todo está pequeño y está como chido porque está como concentrado en un lugarcito y llegar no es complicado nos hicimos 45 minutos desde Mérida hasta por acá y me gusta, me agrada un lugar para visitar bueno, ahora nos paramos aquí sobre la carretera en la salinera Maya Estampú te puedo platicar que estas salineras son milenarias es decir, que existen mucho antes de la conquista de los españoles y ha sido heredada o sea, las personas que atienden la salinera que ahora es una cooperativa son descendientes directos de los mayas que fueron los que hicieron este lugar y hasta donde sé esa sal que puedes ver ahí en los sacos la compran las compañías como sal afina sal sol entonces la verdad sí es muy importante este lugar en la zona por su economía estamos llegando a un puente en donde se une la laguna con el mar y está podemos ver lo que es la Marina Quinú donde hay un lugar que se pueden estacionar los yates ahí por si tienen un yate que quieran venir a estacionar aquí les pueden dar ese servicio de hospedaje y la verdad se ve padrísimo la vegetación y la fauna marina las garzas luego se alcanzan a ver los flamingos es una parada obligatoria venir cuando venimos por acá para Telchac esto ya es parte de Telchac Puerto se denomina Marina Quinú y es para que la gente estacione sus yates también hay quienes rentan su yate para dar recorridos en esta maravillosa costa de Esmeralda y de pronto podemos ver que hay lugareños que vienen a pescar ya sea en la tarde, en la noche y también pueden observar que aquí se une el mar con la laguna de este lado de pronto en las tardes vamos a observar los flamingos de ese lado ahorita hay garzas estos pelicanos también podemos verlos desde aquí a mi me encanta la verdad tiene muy poco tiempo máximo unos 5 o 7 años que se desarrolló lo que es la Marina Quinú hay gente que vino hace 5 años y dice no yo ni lo había visto esto es nuevo se sorprenden del crecimiento que ha estado teniendo últimamente la costa y todo esto super cerca de Telchac ya casi llegamos a Telchac ¡Suscríbete! 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 Definitivamente, aunque digan que es así preferencia, a mí me fascina este lugar. De verdad me encanta, ya saben que esto de venir a echar la vuelta aquí, conocerlo, mostrárselos, venir cada vez que puedo aquí, a mí me fascina. Es uno de mis lugares favoritos en todo Yucatán y tuviéramos o no algún proyecto por acá, a mí me seguiría encantando. Así que yo les invito que si vienen a Mérida, renten un coche y dense la vuelta por la costa y lleguen hasta Telchac. Estamos como a una hora de Mérida, pero renta, vale la pena, vale la pena el viaje, vale la pena venir aquí, vale la pena todo lo que puedes comprar por aquí cerca. Definitivamente eso también es un detalle que no solamente es venir y estar, aquí venden machacados, venden mangos, venden frutos, venden cuantas cosas que puedes venir a disfrutar con tu familia. Y si andan de viaje, pues que más quieren, que más quieren que venir aquí a disfrutar, a echarse la nadadita, a echarse la convivencia. Lo único que sí siempre les recomendamos es coman, disfruten, beban hasta que ya no puedan más, pero llévense su basura, llévense su basura para que se pueda mantener siempre así de limpio, así de hermoso. Ahora estamos en San Crisanto, vamos a hacer un recorrido en lancha por los manglares, suena interesante. Miren este lugar, precioso, aquí, y acá está donde se compran los tickets y todo eso, él nos va a llevar al recorrido, ahorita lo seguimos y bueno, ahorita les vamos a ir mostrando qué show. Bueno, al menos se ve muy bonito por aquí, se ve súper bonito. Me gustan mucho estos caminos que hacen el arco de árboles y todo esto es maniño. Ya llegamos, ya estamos aquí donde voy a iniciar todo el show, la verdad es que se ve interesante, se ve chido. Hoy sí venimos equipados, así que vamos a darle con todo. Vamos a ver la aventura que nos vamos a encontrar, que vamos a vivir la primera vez que vengo. ¿Cuál es? Ah, ese, ese es. ¡Oh, ya! Ok, nos dicen que este bichito da fiebre y un dolor de cuerpo insoportable. ¿Cajalquín? ¿Cajalquín? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Oye. Lo a grabar. Me decías de alguien que pero necesito ver cómo va a quedar el bote antes de que se vaya. Me acuerdo de esos ejercicios de matemáticas de ellos. Tengo miedo, ¿sabes? Yo tengo que ir acá atrás, ¿no? ¿De bajo calino o de medio calino? De alzo. En este video van a salir puros gritos. Ahora nos encontramos en los manglares de San Crisanto. La verdad es que está interesante la experiencia. ¿Nos viene acompañando? ¿Alejandro? Alejandro nos viene aquí dando el tour. Está chido, está interesante. La verdad es que aquí vimos cómo nos metimos todos en la lancha. Este lugar se encuentra a tan solo 10 kilómetros de Telchac. También es un atractivo muy cercano al puerto. Y obviamente es súper cercano a Playales porque estamos a 12 kilómetros. O sea, básicamente la misma distancia que teníamos de Escambo. Ahora la tenemos acá a los manglares de San Crisanto. Pero miren nada más esta belleza del bote. Ahora ya llegamos aquí. Y ahora sí que hasta aquí es donde nos traen con el paseo. Para que vean más o menos cómo queda. Y acá me va a explicar nuestro amigo. Alejandro. Bueno, este es el ojo de agua. Aquí normalmente la gente viene a nadar y a todo eso. Cuando el agua está bonita, ¿no? Ahorita es un poquito turba, pero por lo que le había explicado. En el camino no es peligrosa, no es mala, ni nada de eso. Solo que no es. Es una cuestión natural. Es una reacción natural, ¿no? Exacto. Esto es normal. Es normal por esos climas y más ahorita que viene la época de invierno. Es completamente normal, ¿sí? ¿Cuál es la mejor época para venir? Yo, las veces que he venido y siempre está muy bonito, le recomendaría enero, febrero. Igual está terminando invierno, pero el agua se empieza a renovar. Entonces empieza a brotar agua nueva. Todo el camino desde el principio hasta aquí está completamente cristalino. Se pueden ver los peces, se puede ver el fondo. Se ve muy bonito. La verdad, sí vale mucho la pena en esas épocas. Igual en lo que es Semana Santa, sí, igual está muy bonito. Pero pues ya sabe, mucho turismo. Entonces no lo disfruta como ahora que estemos solos con la familia y todo eso. Pero igual es una bonita época. Aquí es la parte, se llama Tsunotsit, Cenote Bravo. El nombre se lo pusieron porque el ojo de agua, que ahorita no se alcanza a ver, está ahí en el centro. Empieza a emanar agua nueva como si fuera, ¿qué le puede decir, un pequeño volcán? No es una corriente peligrosa ni nada, es simplemente para que, es una sensación térmica que siente el ojo de agua. Entonces de ahí el nombre de Cenote Bravo. Interesante, gracias. ¿Qué tal Sol? ¿Qué te están haciendo pedicure? Como yo siempre allá de aventada, pero hay un montón de pececitos que me van a hacer pedicure. Ahorita ya me mordió uno y sí sentí así medio raro, hasta grité, pero ya creo que ya terminaron. No tengo mucho. ¿Qué te está pareciendo? Muy bien, está deliciosa el agua. ¿Está fría? Sí está, no, no, no tanto, pero sí está rica. Sí dan ganas de meterse a pesar de que se ve un poco raro el agua. Pues yo estoy muy contenta de estar aquí en ese manglar. Es la primera vez que vengo, está súper interesante, es un lugar muy misterioso, se podría decir. Nos están platicando que por el tema del clima y limpieza de las aguas, cuestiones naturales, está el color del agua así, pero normalmente está cristalino. Y sí, ya pudimos ver, hay un canalito, que resulta que estos canales ellos los elaboran de manera manual para que nosotros podamos llegar hasta aquí y conocer todo lo que hay en la zona. También nos platican que ellos como ejidatarios tienen 800 hectáreas de manglar, así que nada más imagínense. Y si pueden ver, ahí Don Scrap nos va a estar compartiendo cómo son las raíces del manglar y lo que es lógico, por qué no podemos devastar este lugar que nos protege tanto al mar y que no nos inundemos ahí en las ciudades. Es una maravilla, la verdad, cómo funciona la naturaleza. Y todo esto súper cerca de Telchac Puerto. Y ahora sí, la cereza del pastel, el paraíso mismo, Telchac, ya saben que a mí me fascina. Y ahora nos encontramos en donde va a ser el club de playa de playales, Coraleta, que de verdad es un lugar que nos tiene súper, súper enamorados. Como dice Daniela Rodríguez, estoy bien a gusto, echenme una piedra en el zapato porque definitivamente aquí está delicioso. Así es, nosotros ya nos vimos aquí trabajando todos los días haciendo home office a partir de diciembre del 2022. Este club de playa será exclusivo y únicamente para los inversionistas de playales. Y será gratuito de aquí hasta que esté lista la casa club. Así que imagínense unos cinco añitos disfrutando de este maravilloso lugar de manera gratuita por haber invertido en playales Telchac. Y ahora sí, vámonos al residencial, que es una chulada verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué nos encanta? Es un proyecto que después de ahora sí que todo lo que se ha visto en la publicidad, en Yucatán, que si los terrenos de inversión, que si terrenos semi urbanizados. Esta privada va a contar con todos los servicios, agua potable, drenaje pluvial, electricidad, alumbrado, calles pavimentadas, banquetas, guarniciones, 11 parques temáticos, su casa club, bardo perimetral, caseta de vigilancia. Todo en una maravilla para solamente 822 lotes. ¿Por qué playales es realmente la mejor opción para invertir en Telchac Puerto? Bueno, porque a estas alturas del partido, con todo el desarrollo que ya les mostramos ahorita, que es la Marina Kinú, todos los departamentos que están desarrollando, tipo resorts que están desarrollando aquí ya sobre Telchac. Toda esta cultura turística que hay alrededor se presta para que este proyecto, como es playales Telchac, sea la mejor opción ya que es uno de los más cercanos a la playa. Y cuando estamos buscando una casa para retiro, una segunda casa para venir de vacaciones, para venir y disfrutar de repente con la familia, o para rentas vacacionales, lo que necesitamos es que esté cerca de la playa, que sea lo más accesible posible. La otra cosa es, todo el diseño y la arquitectura del proyecto está pensado en esto, en la costa. Está pensado en que cuando uno piensa en playa, piensa en palmeras, piensa que es en el coco, que es en la bebida, que es en esto. Playales está pensado y diseñado para eso, es un proyecto realmente planeado. Ahora, la zona de Telchac ha tenido un crecimiento que en años anteriores, hace varios años ya, se estuvo comercializando como terrenos de inversión. ¿Por qué hoy día ya conviene más invertir en una privada como Telchac, bueno, como playales Telchac? Porque vamos a financiar un proyecto que nos van a entregar en 2027, pero que nos lo van a entregar listo completamente para ya construir nuestra casa y comenzarlo a vivir, comenzarlo a rentar, comenzarle a sacar jugo y rendimiento. ¿Por qué ya no recomendamos otros proyectos para invertir, que no tengan todos los servicios, que no estén así de urbanizados? Porque la zona ya se presta para que de aquí a 5 años esté completamente lista y desarrollada. Es decir, ya no vas a tener que invertir más lo que estés financiando en tu lote en luego que tener que pavimentar, que ponerla, nada. O sea, tú te olvidas de todo, financias hoy y en 2027 que recibas tu proyecto, listo su cuadro, comienzas a construir, comienzas a disfrutar. Además que los planes de financiamiento que existen hoy día están bastante cómodos. Creo que este es un gran momento para invertir, pero definitivamente cuando nos preguntan, oye, ¿por qué playales? Bueno, les acabamos de mostrar todo lo que hay cerca, todo lo que puedes hacer, todo lo que tienes para ofrecer si vas a rentarlo. Además, respaldado por el desarrollador Grupo Gea. Recuerden que está posicionado como el mejor desarrollador del sureste por Viva Anuncios. Además, escrituración inmediata si ustedes quieren pagar de contado, si quieren, ya saben, recuerden que comprar tierra es salvaguardar el valor de su dinero. ¿Qué están esperando? No lo sé. Si estás interesado en un proyecto súper exclusivo que te va a dar un retorno de inversión inmediatamente cuando te lo entreguen, ese es el proyecto. Perfecto. Realmente el proyecto está súper bien pensado para que ustedes puedan desarrollar un proyecto tan bonito como es una casa en la playa. Y no necesariamente en la orilla de la playa, como muchas veces piensan, sino estamos cruzando el manglar. Yo creo que ¿cuántos kilómetros estará después del manglar este playales? O sea, de donde estamos aquí hacia playales son tres kilómetros aproximadamente y se siente la brisa, la brisa del mar, delicioso. De verdad, imagínate abrir la ventana, sentir la brisa, ahora sí que es airecito rico, huir de toda la urbe, ¿no? Ahora sí que es el mejor lugar. Ay, me encanta. Y si no lo saben, nosotros ya invertimos aquí. Sí, nosotros no podíamos dejar pasar la oportunidad y ya tenemos un terreno acá en playales. Ya estamos esperando que nos entreguen el club de playa porque de aquí no nos van a sacar. Yo creo que ahí tienen ya todos los generales, ya les mostramos los renders, ya vieron las imágenes. Váyanse al primer comentario, déjenos sus contactos y con gusto los ayudamos. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, compartir, también dejar los comentarios de qué les gustaría que siguiéramos produciendo aquí en el canal para que ustedes puedan verlo. Qué otras zonas quieren conocer. Por lo menos de estos tienen que estar enamorados. La verdad, el que no se enamora de Yucatán, yo no sé qué está buscando porque Yucatán es maravilloso. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!